Aleluya Aleluya, gloria a Dios A ver, yo quiero ver esas manitas arriba Alabando a Dios, vamos a las manos arriba Ponte a la gente de Maranata que aplauda, arriba Vamos a estar en todo el mundo Que en Jesucristo se vive libre de resurrección Todo aquel que Jesús ha creído Se han embocado de vicios de la droga de la cor Vamos a cantar Latinoamérica Vamos a cantar a mi Señor Junto con los Ángeles del Cielo Tenemos un solo corazón Todos los que hemos reconocido Que Jesucristo ha venido a darnos vida y salvación Nos hemos apartado del mundo Porque estamos convencidos que con Él nos vamos También la linda Latinoamérica Tenemos un solo corazón Junto con los Ángeles del Cielo Tenemos un solo corazón Alábale Suérale, Rogelio Oye, hermanos ¿Tienes pie? ¿Qué te hace falta? Alábale con el corazón al Señor Y agradecele por este hermoso momento Que estamos viviendo Que va a ser eterno ¿Qué da, Pedrito Calés? Oye, Rogel Obregón Tócale a su rey Que se escuche hasta el tercer cielo Esto es para ti, papá Recíbelo Mi Dios de gloria Oye, hermano, mirá Queremos mandar una bendición Para trastoparte el tigre, mi hermano Que están gozando de la transmisión Que Dios lo bendiga, hermano Y que estas palabras, estas letras De esta alabanza Ministren tu corazón Y que sepas quién es el más grande Vamos a gritarle a todo el mundo Que en Jesucristo sea y vida Libertad y resura Todo lo que en Jesús ha creído Se ha descojado de vicio De las drogaderas Vamos a cantar Latinoamérica Vamos a cantarle a mi Señor Junto con los ángeles del cielo Que no son solo corazones Todos los que hemos reconocido Que Jesucristo ha venido A darnos vida y salvación Nos hemos apartado del mundo Porque estamos convencidos Que con él nos vamos A darnos vida latinoamerica Cantemos al solo corazón Junto con los ángeles del cielo Ahí vemos a nuestro Señor ¡Aleluya! ¡Oye! ¡Afermed! ¡Dios te bendiga, mi hermano! ¡Aquí va a salir la familia! ¡Oye, Pedrito! Y bendiciones para todos los que están Viendo la página Compartiendo Dios los bendiga grandemente ¡Aleluya! Amén, mi hermano Porque esta página Está hecha con un propósito De exaltar al mejor Al Rey de Reyes Y Señor de Señor A nuestro Señor Jesucristo ¡Aleluya! ¡Dios te bendiga, mi hermano! Gracias por ver el video